Bueno, pues ya se limpió Sobre todo este unicel Se va a convertir en pegamento para que no se desperdicie Ahí lo tenemos Más esta cubeta Hay que aprovecharlo muchachos, en lugar de tirarlo Hay que convertirlo en pegamento, que al cabo todo esto es sobra Ok, adelante Este hay que tirarlo, pero no hay que olvidar el nombre Solvente para poliulietano Feligrosísimo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video